Buenas tardes. Buenas tardes a todos los que os hayáis conectado. Espero que os vayáis conectando muchos más a lo largo de la tarde. Vamos a empezar con la sesión que tenemos preparada para hoy dentro de un plan de formación que hemos organizado desde Semes Diabetes con la colaboración de Semes Madrid para la formación en diabetes de los residentes que hacen guardias en urgencias. Toda esta formación antes de la pandemia COVID la hacíamos presencial. Quizá hayáis oído hablar de alguno de nuestras jornadas y es la primera vez que lo vamos a hacer de manera online. Yo espero que sea igual de sitosa que en ediciones anteriores. Normalmente lo organizamos de manera que se va a hablar primero, se va a presentar el protocolo del manejo de las complicaciones agudas de la diabetes, de Semes Diabetes. Lo va a presentar la doctora Zahida Caurel del Hospital Universitario de Getafe, urgencióloga de allí. Y después, que es lo más interesante de todo, se va a poner en práctica ese protocolo. Lo vamos a poner en práctica con casos clínicos que nos van a ir explicando dos residentes también del Hospital de Getafe, María Jaquete Pastor y Almudena Rodríguez Vascones. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Bueno, para los participantes en el taller, podéis conectar con nosotros por medio del chat de Zoom. Yo iré recogiendo vuestras preguntas y si es necesario parar a alguno de los ponentes, pues le paramos y que nos expliquen qué es lo que no nos ha quedado claro. Se trata de hacerlo lo más interactivo posible, ¿vale? O sea, que no hay ningún problema en parar y en reconducir las dudas que os surjan. De todas maneras, cuando acabe todo, podemos tener un pequeño coloquio que a lo mejor ahí os surge también alguna pregunta. Y si queréis consultar después, no hace falta aquí tomar apuntes de nada, si queréis consultar después, nuestros protocolos están colgados en la página de SEMES Diabetes, que es diabetes.gruposemes.org. En la página de nuestra sociedad, de semes.org, hay un enlace a la página de nuestro grupo de SEMES Diabetes y ahí tenéis todo gratuito, las publicaciones, los protocolos, todo, ¿vale? También quería dar gracias, antes de comenzar y de entrar en el asunto, al Laboratorio Novo Nordis por su colaboración para realizar estas jornadas y ya lo he comentado antes, a SEMES Madrid, que nos brinda la plataforma de Zoom. Y si os parece, pues vamos a empezar con la presentación del protocolo que nos va a hacer la doctora Caurel. Muy resumidito, muy claro, que sepamos exactamente cómo diagnosticar y cómo tratar todas estas complicaciones agudas de la diabetes. Y luego lo ponemos en práctica con Marina y Almudena. Cuando quieras, Zaira. Muy bien. Vale, pues buenas tardes a todos, bienvenidos. Esperamos que esta sesión virtual sea muy útil para todos vosotros. Y bueno, pues como ha dicho Esther, vamos a empezar exponiendo un poco los protocolos, ¿vale? De manejo de las complicaciones agudas de la diabetes en urgencias. La primera cuestión que quería plantearos es esta, ¿no? Que demos un poco de vueltas o que pensemos un poco en si esto del manejo de la diabetes puede tener cabida o cabida importante en los servicios de urgencias. Bueno, pues se ha visto que efectivamente esto es un problema de salud pública que cada vez está creciendo más en nuestro entorno, con una prevalencia en la población general que alcanza casi un 14% y una prevalencia a nivel mundial que va aumentando progresivamente a lo largo de los años, con un incremento en un periodo de 20 años, de 2010 a 2030, un incremento estimado de un 72%. Es importante además recalcar que casi la mitad de los pacientes diabéticos no saben que son diabéticos, ¿vale? Y por otro lado, pues fijaros en las cifras, ¿no? En España unos 26 millones de consultas son atendidas cada año en los servicios de urgencias y se estima que hasta un 30 o 40% de los pacientes que atendemos en urgencias son pacientes diabéticos. Bueno, la hiperglucemia y el mal control metabólico está más que demostrado que tienen consecuencias deleterias en el organismo. Por un lado, provocan una disfunción inmune que puede aumentar el riesgo de diseminación de agentes infecciosos. Y por otra parte, además, perdón, y por otra parte, aumenta los mediadores de la inflamación provocando daños en las células del organismo, apoptosis y disminución de la capacidad de reparación de los tejidos. Esto se va a traducir en estancias hospitalarias aumentadas, en mayor discapacidad para los pacientes y en un aumento de mortalidad. En cuanto al aumento de mortalidad, pues vemos, estos gráficos ilustran los resultados de un estudio que publicó hace unos años un autor llamado Pierrez, que ha publicado varios estudios en torno a este mismo tema. En este estudio en concreto, un estudio realizado con más de 2.000 pacientes, demostró que efectivamente, los pacientes con hiperglucemia y los pacientes diabéticos tenían unas tasas de mortalidad general en el hospital mayores que los pacientes que tenían una normoglucemia. Y esto era así tanto en la mortalidad total hospitalaria como cuando hacíamos un análisis de ambos grupos, de los pacientes ingresados en la UCI como de los pacientes que no estaban en una UCI. Cuando hacíamos la distinción entre los pacientes diabéticos conocidos y los pacientes con nueva hiperglucemia, se vio además que los pacientes con nueva hiperglucemia son los que tenían este riesgo de mortalidad mucho más aumentado. Y esto probablemente sea porque estos pacientes tienen puesto menos el foco encima, menos que los pacientes diabéticos conocidos a los que quizá durante el ingreso se les realiza más número de controles. Tiene además la diabetes y el marco control glucémico y lo sabemos ya de forma segura, implicaciones pronósticas importantes en el curso evolutivo de nuestros pacientes en distintas patologías. En la enfermedad coronaria pues puede provocar mayor mortalidad, más desarrollo de insuficiencia cardíaca, de shock cardiogénico, aumento de mortalidad en el primer año, etc. En los pacientes con ictus igual, mayor mortalidad tanto intrahospitalaria como a los 30 días del ictus y peor pronóstico funcional. Pasa lo mismo con el paciente crítico politraumatizado. Tanto en la hiperglucemia moderada como elevada se asocia con un aumento de la estancia en los hospitales, también de la estancia en las UCIs, un aumento de días de ventilación mecánica, de infecciones y también un aumento de mortalidad. Y en otras patologías, en el POC, en el TEP, en los pacientes posquirúrgicos, pues los estudios realizados han mostrado resultados muy similares. Por lo tanto, con este telón de fondo, pues lo que debemos intentar es centrarnos en esto, ¿no? En prevenir las complicaciones agudas de la diabetes, diagnosticarlas de forma temprana y manejarlas de la forma más adecuada posible. Y en esto nos vamos a centrar hoy, ¿vale? Estas son las complicaciones de las que os vamos a hablar. Son la hipoglucemia, la hiperglucemia simple, cetoacidosis, situación hiperosmolar y vamos a hablar también un poquito acerca del manejo de la glucemia en los pacientes críticos. Empezaremos por la hiperglucemia simple. Se define como glucemia por encima del valor normal, que consideramos que debe ser 140 mg de cilitro en ayunas o 180 mg de cilitro posprandial, ¿vale? En cualquier otro momento. Sin que existan datos de cetoacidosis o de situación hiperosmolar, es decir, ausencia de clínica neurológica, una cetonemia normal, una presión arterial sistólica por encima de 110 mg, frecuencia cardíaca por debajo de 100 mg y una osmolaridad y una urea plasmática normales. La hipoglucemia simple es un motivo de consulta en urgencias muy habitual, ¿vale? Pero no solo esto, sino que es una situación que aparece de forma concomitante a muchas otras patologías, ¿vale? El paciente viene consultando por cualquier otra cosa y nos encontramos con una hiperglucemia en su analítica. Y podemos encontrarnos esta hiperglucemia en tres escenarios diferentes. Pacientes diabéticos conocidos ya, ¿vale? Ya con el diagnóstico hecho de diabetes mellitus. Pacientes sin diabetes conocida. Acordaos que os decía que hasta la mitad de los pacientes no saben que lo son. Y también por aumento de las hormonas contrarreguladoras nos podemos encontrar con una situación de hiperglucemia de estrés, ¿vale? Es decir, esa hiperglucemia que se produce durante el proceso agudo pero que va a revertir al alta. Bien, pues sea cual sea el escenario, en cualquiera de estas situaciones se ha demostrado que esta hiperglucemia tiene como consecuencia una peor evolución de los pacientes y un peor pronóstico. Nuestros objetivos en el hospital serán estos. En pacientes no críticos hemos dicho hay una hiperglucemia en ayunas o preprandial menos de 140 y en cualquier otro momento del día menos de 180. En los pacientes críticos entre 140 y 180, ¿vale? Se ha visto que objetivos más exigentes de estos, por debajo de 140, en torno a 110, 120, solamente debemos reservarlos para pacientes seleccionados en los que no exista o exista un riesgo muy bajito de hipoglucemia, ¿vale? Si no, un control exhaustivo puede incluso aumentar la mortalidad. Con lo cual, entre 140 y 180 en los pacientes críticos estaría bien. Y este sería el protocolo ya propiamente de manejo de la hiperglucemia simple, ¿vale? Cuando tenemos hecho el diagnóstico, debemos empezar a tratar. Si tenemos una glucemia por debajo de 400, puede ser suficiente administrar bolos de insulina de acción rápida en función de la cifra de glucemia que tengamos, ¿vale? 3, 5, 7, 9 unidades de insulina subcutánea. Además, líquidos en función de las características del paciente. Sin embargo, cuando la glucemia está por encima de 400, parece que el control se va a quedar un poquito corto con los bolos, ¿vale? En este caso, debemos iniciar una percusión de insulina. Nosotros proponemos a 6, 8 unidades hora. Cuando tengamos una glucemia, pues ya un poco mejor, ¿vale? Por debajo de 250, debemos disminuir el ritmo de infusión a la mitad y empezar a añadir suero glucosado al 10%. 1.000 en 24 horas por lo menos, ¿vale? Esto lo vamos a repetir más adelante otras veces y lo pondremos luego también en los casos clínicos como ejemplo. Una vez que tengamos al paciente con glucemias estables menores de 180, podemos iniciar el paso a dieta oral y añadir además, pues, los antidiabéticos que usase el paciente o su insulina subcutánea, ¿vale? Con las modificaciones que nos parezcan pertinentes en función de cuál ha sido la causa que ha provocado esa hiperglucemia. Vale, vamos a empezar a hablar ahora, vamos a pasar a hablar de estas otras dos situaciones en las que también tenemos cifra de glucemia elevada, ¿vale? Pero ya no solamente eso, como sucedía en la hiperglucemia simple, sino otras consecuencias clínicas más graves, ¿vale? Son la cetacidosis diabética y la situación hiperosmolar. Se estima que la incidencia de estas entidades clínicas es entre 4 y 8 episodios por cada 1.000 ingresos en los pacientes diabéticos. Y es importante, muy importante, fijarnos en que la mortalidad de estas dos entidades está más en relación con la comorbilidad del paciente que con el propio desequilibrio metabólico. Por eso, la situación hiperosmolar en casi todas las series tiene una mortalidad más elevada que la cetacidosis diabética, ¿vale? Porque se desarrolla en pacientes ancianos con más comorbilidades. Siempre que tengamos una situación hiperosmolar, una cetacidosis diabética, debemos buscar la causa, ¿vale? Siempre. Y estas que os pongo aquí, pues parece que son las más frecuentes. La infección, obligatorio descartarla siempre, ¿vale? Siempre que tengamos una cetacidosis o una situación hiperosmolar. Otras posibles causas, pues abandono de tratamiento, otras presiones en el tratamiento, en la dieta, en los hábitos de vida. Esto es más típico en los diabéticos tipo 1 más jóvenes, ¿no? Pancreatitis, en el síndrome coronario agudo, por eso es imprescindible hacer un electrocardiograma a todos los pacientes que tengan una descompensación de este tipo. Ictus y también, no nos olvidemos, pues de pacientes que están realizando un tratamiento en ese momento con glucocorticoides o con fármacos simpaticomiméticos, por ejemplo. Esto es un esquema que ilustra un poco la situación fisiopatológica que se produce en estos cuadros, ¿vale? En estas entidades. El páncreas continúa segregando glucagón, pero deja de segregar insulina. Esto tiene distintos efectos a nivel de las células musculares y de los adipocitos. A nivel de las células musculares, pues se produce una situación catabólica en la que se van a liberar aminoácidos que serán captados por el hígado y convertidos a glucosa, ¿vale? Proceso de gluconeogénesis. Del mismo modo, los adipocitos producirán, vamos, en ellos se va a producir también un proceso catabólico, se van a extinguir en ácidos grasos y en glicerol. El glicerol, igual que pasaba con los aminoácidos, será captado también por las células hepáticas para formar glucosa. Además, al mismo tiempo se va a producir glucogenolisis, es decir, excisión de las cadenas de glucógeno en moléculas de glucosa. Toda esta glucosa, la formada de novo y la que proviene de las cadenas de glucógeno, es la que se tira al torrete sanguíneo, ¿vale? Y provocará la hiperglucemia que nosotros detectamos en plasma. En el lado izquierdo de la pantalla, veis que además, cuando existe una deficiencia absoluta de insulina, esos ácidos grasos liberados de los adipocitos, pues van a provocar o van a iniciar un proceso de cetogénesis o de formación, de conversión a cuerpos cetónicos en el hígado, ¿vale? Y nos provocará los cuadros de cetosis y acidosis secundaria que tenemos en estas entidades. Otro esquema que ilustra bastante bien lo que sucede en estas entidades, pues es este, ¿vale? Se produce un aumento de hormonas contrainsulares y una deficiencia bien relativa o bien absoluta de insulina. Tenemos una deficiencia relativa en los cuadros de situación hiperosmolar, ¿vale? En esta entidad parece que existe la cantidad suficiente de insulina para inhibir la formación de cuerpos cetónicos, ¿vale? Por lo tanto, no vamos a tener cetogénesis o una mínima cetogénesis hepática. Sí que tendremos, como hemos dicho, glucogenolisis y un catabolismo proteico con la formación de nueva glucosa, ¿vale? Existe también una baja utilización de la glucosa por ese aumento de las hormonas contrainsulares. Y en la parte izquierda de la pantalla, lo que sucede cuando existe una deficiencia absoluta de insulina, es decir, en una cetoacidosis. Se producirá lipolisis, liberación de ácidos grasos desde el tejido adiposo con formación de cuerpos cetónicos en el hígado. Cetoacidosis. Además, se puede producir situaciones de hiperipemia, pues por esa lipolisis aumentada, ¿vale? La consecuencia de todo esto, pues será la hiperglucemia que tenemos en las dos entidades, la cetoacidosis, la hiperipemia y una situación de hiperosmolaridad o de deshidratación, ¿vale? Por la pérdida de glucosa en la orina y esa diuresis osmótica aumentada, que puede llegar a producir incluso en estadios más avanzados una insuficiencia renal. ¿Vale? Por lo tanto, lo que veis desde la mitad hacia la derecha es lo que se produce en la situación hiperosmolar y desde la mitad incluida hacia la izquierda en la cetoacidosis diabética. Los cetoácidos de la cetoacidosis son fundamentalmente el acetoacetato y el beta-hidroxibutirato. Este es el que predomina, ¿vale? Cuando los eliminamos por orina, pues detectamos su presencia en la orina, esto es la cetonuria, y el organismo intenta eliminarlos también vía respiratoria, ¿vale? Por eso los pacientes tienen el característico fetor cetóxico. Si se acumulan en el medio interno, pues pueden provocar cuadros de acidosis metabólica que pueden llegar a ser muy graves y el paciente, pues vemos al paciente habitualmente hiperventilando, ¿vale? Con esa respiración de Cusmao en ese intento de eliminar ácidos para aumentar un poquito el pH, ¿vale? Podemos tener también un cuadro de vómitos que va a contribuir a la deshidratación del paciente y a la pérdida de potasio y en cuadros o en estadios evolutivos más avanzados alteración del nivel de conciencia. Por otro lado, las consecuencias clínicas de la hiperosmolaridad característica del síndrome hiperosmolar serán la deshidratación del paciente con pérdida de fósforo y potasio, pero sobre todo de agua y sodio en menor medida, ¿vale? Sobre todo de agua, con pacientes que van a estar, pues con aspecto de estar secos, ¿vale? Desde que se queda de piel y mucosas, incluso puede estar hipotensos o con insuficiencia circulatoria y en estadios también avanzados con alteración del nivel de conciencia, fundamentalmente por la deshidratación neuronal. Cuadro clínico típico de la cetoacidosis. Normalmente se desarrollan diabéticos tipo 1 y tenemos un paciente que suele venir así, con hiperventilación, con respiración de kusmao, que le hace utilizar la musculatura accesoria. Es típico que los pacientes puedan tener dolor torácico o molestia en el tórax. El fetor cetóxico, que ya hemos explicado, los vómitos son muy frecuentes también y suelen tener o pueden tener dolor abdominal. Los hallazgos característicos en el laboratorio serán la hiperglucemia, habitualmente por encima de 300, acidosis con un pH por debajo de 7,30 o un bicarbonato menor de 15 y cetonemia y cetonuria, ¿vale? Cetona sensuero por encima de 5 milimoles litro. El cetoácido que aparece principalmente en orina es el acetoacetato y en plasma el beta-hidroxibutirato, que es el predominante en la cetoacidosis. Por eso es conveniente medir la presencia de cuerpos cetónicos en plasma, ¿vale? Preferiblemente hacerlo en orina. Tenéis que tener en cuenta también que cuando empezamos a corregir estos cuadros, cuando empieza a corregirse la acidosis, el beta-hidroxibutirato se convierte en el cetoacetato. Por lo tanto, nos podemos encontrar la situación en la que el paciente pues esté mejorando, estemos empezando a resolver la cetoacidosis y sin embargo la presencia de cuerpos cetónicos en orina aumenta, ¿vale? Puede peorar, ¿vale? Esto no significa que el paciente esté yendo peor o que no estemos corrigiendo la situación, sino que hay una transformación a cetoacetato que se corregirá un poquito después. Vale, y este sería el esquema, que voy a pasar un poquito rápido porque luego lo vamos a repetir en los casos, el esquema de tratamiento de manejo de la cetoacidosis diabética. Como veis, hay cuatro pilares, ¿vale? De tratamiento. De izquierda a derecha, los líquidos, la insulina, el potasio y más menos bicarbonato, ¿vale? Lo del bicarbonato, pues, un poco controvertido, ahora lo veremos. En cuanto a los líquidos, en primer lugar, de 500 a 1000 en la primera hora, ¿vale? En cuanto el paciente entre por la puerta y hagamos un diagnóstico de presunción, empezamos a pautar líquidos de forma generosa. Cuando tengamos la cifra de sodio corregido, en función de cómo sea ese sodio, continuamos administrando suero. Otros 1000 en la segunda hora, ya hemos puesto 1000 en la primera, 1000 en la segunda y 2000 en la tercera a la sexta hora. El segundo pilar de tratamiento en la cetoacidosis sería la insulina. Podemos administrar un bolo inicial de unas 10 unidades de insulina y, posteriormente, empezamos una percusión de insulina con 6-8 unidades a la hora. E iremos midiendo las glucemias horarias, ¿vale? Con el objetivo de que nuestra glucemia disminuya de 50 a 100 mg de cilitro a la hora. Si baja muy lento, por debajo de 50, tenemos que aumentar un poco la velocidad de infusión. Si, por el contrario, vemos que la glucemia baja muy deprisa, ¿vale? Por encima de 100 mg de cilitro a la hora, tenemos que disminuir el ritmo de infusión. Tercer pilar de tratamiento, y no menos importante, el potasio. Casi siempre, excepto si tenemos una hiperpotasemia, debemos administrar potasio a estos pacientes, ¿vale? Si tenemos una cifra normal de potasio, incluso si es normal, debemos administrar de 20 a 30.000 equivalentes de potasio por litro. Si tenemos una hipopotasemia ya de entrada, es muy importante detener la perfusión de insulina, ¿vale? Para no agravar la situación y que el paciente pueda incluso fallecer de esto, de una hipopotasemia y no de su situación cetoacidótica, ¿vale? Y debemos aportar potasio hasta corregirlo para continuar con el tratamiento insulínico. Solamente dejamos de aportar potasio cuando tenemos una hiperpotasemia, ¿vale? Con potasio por encima de 5,5. En este caso, no damos potasio y analizamos a las dos horas. Si la hiperpotasemia es ya grave, por encima de 6,5, añadimos 40.000 equivalentes de bicarbonato. Fuera de esta situación, de la hiperpotasemia, ¿cuándo ponemos bicarbonato en una cifra acidosis diabética? Bueno, esto es una situación un poco controvertida, ¿vale? El uso es bastante controvertido porque no hay estudios que claramente nos indiquen qué debemos hacer. Hay algunas razones por las que debemos tener cuidado al utilizar el bicarbonato en estos pacientes, ¿vale? Porque podría ser incluso perjudicial por estas razones que os pongo aquí. Por un lado, el bicarbonato podría disminuir el estímulo para que el paciente continúe hiperventilando, ¿vale? De este modo, el paciente empieza a retener más CO2 y se produce incluso un empeoramiento de mayor descenso de pH. El bicarbonato, además, podría disminuir la velocidad de recuperación de la acidosis porque en sí mismo puede provocar un aumento de la producción de cuerpos tetónicos por el hígado. Y además, pues podemos llegar a provocar de forma diatrogénica, pues una alcalosis metabólica, ¿vale? Porque nosotros cuando empezamos a corregir la situación de cetoacidosis administrando insulina, esto por sí mismo va a corregir la mayor parte de la acidosis generando bicarbonato. Si además ponemos bicarbonato extra, pues efectivamente podemos terminar desarrollando una alcalosis metabólica que sea perjudicial para el paciente, ¿vale? Solamente, entonces, dejamos el bicarbonato un poquito reservado para algunos pacientes muy concretos, ¿vale? Pacientes con pH por debajo de 7, en los que la disminución de la contractilidad cardíaca y la vasodilatación podrían reducir la percusión tisular, y en este caso sí podría ser beneficioso el bicarbonato, o pacientes, como hemos dicho antes, con una hiperpotasemia grave. Vale, pues entonces aquí en la parte derecha del protocolo tenéis, ¿vale? El bicarbonato indicado cuando tenemos el pH por debajo de 7 y el bicarbonato por debajo de 9. Calcularíamos el déficit de bicarbonato, ¿vale? Al bicarbonato deseado, que sería 10-12, le restamos el bicarbonato real que tenemos en plasma, multiplicamos por peso y por 0,5, y administramos la mitad de ese déficit en los primeros 30-60 minutos. Y repetimos la gasometría más o menos en una hora para hacer un nuevo cálculo de bicarbonato. Vale, cuando, una vez que hemos instaurado todo este tratamiento, ¿vale? Tenemos a nuestro paciente y vamos vigilando de forma oralla cuerpos tetónicos y glucemia, hasta que la glucemia esté por debajo de 250. Este momento es importante porque en este punto debemos bajar la velocidad de percusión de insulina a la mitad y debemos añadir suero glucosado al 10% en I con el fisiológico que le estaba pasando al paciente. Es muy importante este aporte de glucosa para que vaya disminuyendo progresivamente la cetogenesis hepática, ¿vale? O sea que el organismo necesita insulina pero además glucosa para virar de nuevo el metabolismo hacia lo correcto, ¿vale? Y que dejen de producirse cuerpos tetónicos. Cuando tenemos ya un pH por encima de 7,30, con un bicarbonato mayor de 18, una cetonemia menor de 1 y glucemias controladas, que las consideramos por debajo de 180, podemos empezar a pensar en pasar a insulina subcutánea y a dieta oral, ¿vale? No es el momento de cambiar, pero sí de plantearnos que se está resolviendo la cetacidosis y que el paciente quizá ya necesita otro tratamiento. ¿Qué pasa con el hiperosmolar? La clínica es un poquito diferente y el perfil de los pacientes en los que aparece también, ¿vale? Esta entidad aparece sobre todo en pacientes diabéticos tipo 2, de mayor edad, ¿vale? Muy frecuente en ancianos porque, bueno, pues los pacientes ancianos son capaces de ingerir menos cantidad de líquido y de compensar menos la situación, ¿vale? En estos pacientes va a predominar la deshidratación. Pueden estar hipotensos, taquicárdicos, con cuadros de ortostatismo, con sequedad de piel y mucosas, pueden tener sed. Inicialmente estarán poliúricos, ¿vale? Por la diuresis osmótica, pero si el cuadro no se resuelve o no empieza a corregirse de forma rápida, pueden llegar a una oliguria por insuficiencia renal, ¿vale? Por la propia deshidratación. En estos pacientes se producirá pérdida de agua y sodio, pero sobre todo de agua, con aumento de osmolaridad plasmática, ¿vale? Esto va a provocar una salida de agua desde el interior de las células hacia afuera, ¿vale? Con una deshidratación celular que es muy importante a nivel neurológico, ¿vale? Por eso los pacientes van a tener, van a desarrollar cuadros de disminución del nivel de consciencia, de coma, y si no se corrige esta situación, pues incluso de muerte, ¿vale? Los hallazgos en el laboratorio son una hiperglucemia que habitualmente es mucho más importante de la que veíamos en la citoacidosis, ¿vale? Por encima de 600. Es cierto que algunos pacientes pueden tener un pH levemente ácido, ¿vale? Incluso hasta 7,30, 7,32, pero más que por acumulación de citoacidos, por acumulación de ácido láctico, por ejemplo en situaciones de infección grave, o por una acidosis respiratoria o metabólica que acompañen al cuadro. La osmolaridad plasmática en sangre será habitualmente mayor de 320. Y este sería el esquema de manejo, el protocolo que os proponemos para manejar a los pacientes en situación hiperosmolar, que como veis va a ser muy parecido a la citoacidosis, pero le falta el bicarbonato, ¿vale? Que aquí, pues no ha lugar. En primer lugar, igual que hacíamos con la citoacidosis, pero en este caso con mucho más motivo, empezamos a administrar líquidos de forma generosa, ¿vale? Recordad que aquí el problema fundamental es la deshidratación. 500.000 en la primera hora. Cuando tengamos la cifra de sodio, continuamos con sueros hipotónicos o fisiológicos en función de esa cifra de sodio, ¿vale? 1.000 en la segunda hora, 2.000 de la tercera a la sexta. En cuanto a la insulina, pues empezamos igual que lo hacíamos con la citoacidosis. Un bolo de 10 unidades, seguido de la perfusión a 6-8 unidades a la hora. Y el ritmo que vamos a perseguir es el mismo que comentábamos en la citoacidosis, ¿vale? Nuestro objetivo será disminuir la glucemia de 50 a 100 mg de cilitro a la hora. Ahora, si vamos muy lentos, aumentamos el ritmo de difusión. Si vamos muy rápido, bajamos el ritmo de difusión. Y con el potasio exactamente igual, ¿vale? Recordad que en cuanto tengamos la cifra de potasio, tenemos que intentar ajustar el aporte, ¿vale? 20-30.000 equivalentes de potasio por litro cuando tenemos un potasio normal. Si tenemos hipopotasemia, paramos la perfusión de insulina y aportamos potasio. Y solamente cuando haya hiperpotasemia no administraremos potasio y lo volvemos a analizar dos horas después. Cuando la glucemia esté por debajo de 300, es el momento, igual que hacíamos en la citoacidosis, de bajar la perfusión de insulina a la mitad y empezar a aportar glucosa, ¿vale? Y una vez que el estado neurológico del paciente ha mejorado y que veamos que las glucemias en los últimos controles ya están mejor, ¿vale? Por debajo de 180, en este momento ya podemos plantearnos el paso a insulina subcutánea y a dieta oral. Cosas importantes en el tratamiento de estas dos entidades. La fluidoterapia desde el principio a 500.000 mililitros de la primera hora, excepto en los pacientes en los que veamos que pueden estar iniciando un cuadro de insuficiencia cardíaca o que tengan mal manejo de líquidos, ¿vale? En este caso debemos ser un poquito más cautos. Siempre hacer un electro y si es posible mantener al paciente monitorizado, ¿vale? Entre otras cosas por el manejo de potasio que vamos a estar realizando, el aporte, etc. Y hay que recordar que la hiperglucemia se reducirá antes de que hayamos resuelto tanto la cetogénesis como la deshidratación, ¿vale? Respectivamente en los dos cuadros. Por lo tanto debemos reducir la velocidad de perfusión de insulina cuando lleguemos a ciertas cifras de glucemia. 250 en la cetoacidosis, 300 en el hiperosmolar, ¿vale? Para evitar las hipoglucemias. ¿Vale? Y cuando nos hemos planteado, hemos pensado que el paciente ya quizá podría pasar a irse una escrutanía dietoral, ¿cómo hacemos esto? ¿Vale? Estamos en la fase de resolución, ¿cómo hago esto? Bueno, pues con cuidado y de forma lenta, ¿vale? Si el paciente no usaba insulina en casa, no estaba tratado con insulina, debemos calcular la dosis de insulina que le vamos a poner, ¿vale? Y calculamos su insulina de acción lenta o intermedia, es decir, su insulina basal, la administramos en un horario adecuado y administraremos también insulina de acción rápida y una dieta para pacientes diabéticos. Y suspenderemos la soroterapia en insulina intravenosa por lo menos dos horas después de que hayamos iniciado la dieta y la insulina subcutánea, ¿vale? Por lo menos dos horas después, no antes. Pacientes que ya estuviesen en tratamiento con insulina en su domicilio, pues administraremos su dosis habitual de insulina basal, más una dosis de insulina de acción rápida y la dieta de paciente diabético. Haremos controles glucémicos antes de cada ingesta y administramos la insulina rápida de rescate que sea necesario en cada una de las comidas, ¿vale? Y la modificación de dosis de insulina habitual al alta, pues bueno, debemos fiarnos un poco de los rescates que haya necesitado el paciente a pesar de que se haya corregido ya la causa de su descompensación, ¿vale? Por ejemplo, una infección. Bueno, pues si habiéndose corregido la infección, el paciente sigue necesitando rescates, quizá al alta debemos hacer alguna modificación. Puntos clave muy importantes en el manejo de estas dos entidades. Siempre hay que buscar la causa, ¿vale? Habitualmente estos pacientes se descompensan por algo. Debemos sospechar estas entidades y hacer un diagnóstico lo más temprano posible. Acordaos de los sueros, ¿vale? La fluidoterapia es fundamental. Tan importante, incluso más en el hiperosmolar que la insulina. La perfusión de insulina ha de conseguir descensos, ni muy lentos ni muy rápidos, ¿vale? De 50 a 100 cada hora. Acordaos siempre, siempre, siempre del potasio, incluso cuando la cifra de potasio inicial sea normal. Y limitar el tratamiento con bicarbonato solamente a los casos que hemos comentado, ¿vale? Tened en cuenta que la corrección de la glucemia no es el objetivo principal, ¿vale? El objetivo principal sería corregir la cetosis o la acidosis en la primera entidad y la deshidratación en el cuadro hiperosmolar. Y esto, que muchas veces no lo hacemos bien, pues es muy importante, ¿vale? Solapar los dos tratamientos. La insulina intravenosa y la fluidoterapia y la dieta oral y la insulina subcutánea. Debemos solaparlos al menos dos horas. Otro protocolo que tenemos recogido también en la página es el que deberíamos utilizar en los pacientes críticos en el hospital, ¿vale? Para los pacientes críticos, lo ideal es emplear insulina intravenosa, ¿vale? La insulina intravenosa permite un control mucho más rápido de los valores de glucemia sanguínea por su mayor velocidad de acción y además es una insulina más flexible y con menos variabilidad, ¿vale? Con lo cual, pues parece que es la mejor opción en situaciones en las que necesitemos un control muy estrecho de las cifras de glucemia. Los protocolos de insulina intravenosa además son protocolos seguros porque tenemos al paciente monitorizado y la enfermería le está realizando controles horarios seguros, ¿vale? Porque le tenemos con una bomba de insulina, ¿vale? Con lo cual, son protocolos seguros. Os recuerdo cuáles serán los objetivos de control en los pacientes críticos de 140 a 180. ¿Vale? Pues para conseguir esta cifra os proponemos este protocolo que quizá nos pueda ayudar a esto, ¿vale? Estaría indicada la administración de insulina intravenosa fuera de la cetoacidosis y del hiperosmolar, que hay también, ¿vale? Como ya hemos visto, en pacientes críticos con hipoglucemia que no se haya controlado con pauta subcutánea o en todo paciente diabético tipo 1 en situación de ayuno prolongado o en perioperatorio. ¿Vale? Pues cargamos por un lado el suero, ¿vale? Dos líneas de suero en I, suero glucosado al 10%, al menos 1000 en 24 horas y otros 1000 en función de las características del paciente vamos a individualizar, pero de forma así un poco general, 1000 de fisiológico. Y por otro lado una perfusión de insulina, ¿vale? Con 100 unidades de insulina en 100 mililitros de suero de tal forma que irá una unidad en cada mililitro. Lo más habitual es empezar, en estas cuatro pautas que veis aquí lo más habitual es empezar por la 1, ¿vale? Por la pauta inicial. Excepto si es un paciente diabético que en casa tenía requerimientos de insulina muy altos por encima de 80 unidades al día, pues probablemente esta pauta se quede muy corta, ¿vale? Pero si no, podemos empezar por esta pauta inicial. Iremos haciendo controles de glucemia capilar cada hora durante las primeras cuatro horas. Si el paciente tiene buen control, podemos espaciar los controles cada dos horas y si está estable, pues los espaciaremos cada cuatro, cada seis, ¿vale? En función de los resultados, podemos cambiar de esta pauta 1 a una pauta superior, es decir, a la 2, de la 2 a la 3, de la 3 a la 4, si el paciente tiene glucemias por encima de 180, ¿vale? Al menos dos controles, tres controles, tenemos glucemias que no son las que queremos, pues pasamos a una pauta un poquito más agresiva. Del mismo modo, si las glucemias están por debajo de 140, ¿vale? Es decir, por debajo del límite inferior de nuestro objetivo control, durante más de dos horas, pues pasaremos a una pauta inferior, ¿vale? Si estamos en la 3, pasamos a la 2, si estamos en la 2, pasamos a la 1. Y una vez que el paciente ya no esté en situación crítica, que podamos pasar una insulina subcutánea, debemos hacer un cálculo de insulina y tenemos dos opciones para hacer esto. La primera opción sería, pues sobre la dosis horaria de insulina que el paciente haya estado recibiendo, hacemos una extrapolación al cálculo global de unidades que va a precisar en 24 horas, ¿vale? Si el paciente, por ejemplo, ha precisado 10 unidades de insulina en las últimas 8 horas, pues en 24 horas necesitará 30, ¿vale? La dosis total diaria de insulina va a ser el 75% de este resultado. La otra opción es calcularlo por peso, ¿vale? Pacientes por debajo de 90 kilos a 0,3, en pacientes por encima de 90 kilos a 0,4 unidades por kilo al día. Hay veces que nos podemos encontrar mucha discrepancia, ¿vale? Entre las dos opciones. Quizá la opción A sea la más correcta, pero para algunos pacientes más frágiles o en los que el control deba ser un poquito más cauteloso por riesgo de hipoglucemia, etc., pues quizá es mejor optar por la segunda opción, ¿vale? Por la B. Como os decía, de la dosis total diaria calculada administraremos el 50% en forma de insulina basal de acción lenta o intermedia y el otro 50% como insulina prandial de acción corta, ¿vale? No me voy a meter mucho más en esto porque para esto, pues, tenéis otra sesión, el día 26, que desarrolla un poquito mejor esto de cómo poner las insulinas basales y las prandiales en el paciente hospitalizado o en el paciente que esté en el hospital, ¿vale? Pero básicamente, pues, sería esto que os pongo aquí, ¿vale? 50% en forma de insulina basal y el otro 50% en forma de una insulina prandial. Vale, y por último, pues, hablaros acerca del protocolo de hipoglucemia, ¿vale? Se define o definimos la hipoglucemia como cifra de glucosa por debajo de 70 mg de cilitro o bien síntomas compatibles con hipoglucemia, medición de glucemia baja en sangre y corrección de los síntomas al administrar glucosa, ¿vale? La hipoglucemia es una de las complicaciones más frecuentes en los pacientes diabéticos, pero además es muy importante evitarlas en los pacientes hospitalizados, ¿vale? Porque las hipoglucemias graves se han visto que están relacionadas directamente con el aumento de mortalidad, ¿vale? En los pacientes que están hospitalizados. A lo largo de muchos años y continúa siendo un factor limitante bastante importante a la hora de alcanzar los objetivos terapéuticos, ¿no? En los pacientes hospitalizados. Siempre hemos tenido mucho miedo, ¿no? A la hipoglucemia. Y debemos tener en cuenta que además los pacientes hospitalizados tienen mayor riesgo de desarrollar hipoglucemia que los pacientes que están en casa porque muchas veces tienen un estado nutricional alterado por la patología aguda que le haya traído al hospital, ¿vale? O porque nosotros nos hayamos pasado poniendo tratamiento insulínico en el hospital, etc. Y este sería el protocolo de manejo de los pacientes con hipoglucemia. Cuando el paciente tiene un buen nivel de conciencia y tolera adecuadamente vía oral, pues le damos 15 gramos de glucosa, ¿vale? Vía oral. Y podemos repetir esto cada 15 minutos hasta que se corrija la hipoglucemia. Si el paciente tiene un bajo nivel de conciencia, no tolera vía oral o hay una hipoglucemia mantenida a pesar de la reposición oral, entonces podemos valorar poner suero glucosado al 50% o bien, bueno, pues también aquí en el protocolo glucagón sobre todo para su uso en la atención extrahospitalaria. Si la hipoglucemia no remite, se puede repetir el suero glucosado al 50% o ya administrar, pues, hormonas contrainsulares. En hipoglucemia mantenidas o en intolerancia oral, es necesario mantener soluciones de mantenimiento, ¿vale? Soluciones glucosadas de mantenimiento. Y, importante también que sepáis que el paciente debe quedarse en observación hospitalaria hasta que se elimine por completo el fármaco en caso de que haya sido un hipoglucemiante no insulínico, o sea, un antidiabético oral, el que haya provocado la hipoglucemia. Bueno, pues hasta aquí un poco mi presentación, ¿vale? De los protocolos. Ahora vamos a ver mucho mejor ilustrado todo esto con los casos clínicos de Almudena y de Marina, ¿vale? Y espero que os sean muy útiles. Acordaos que siempre, aunque tengamos protocolos a mano, es muy importante también aplicar el sentido común, ¿vale? Las peculiaridades de cada paciente hay que tenerlas en cuenta siempre. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Zahida, por tu exposición. Siempre un placer escucharte. No sé si hacerte un par de preguntas para que no se nos queden en el tintero antes de ponernos con el caso o con los casos. A mí me... Por hablar un poco de fisiopatología, siempre decimos que poner líquido, ¿no? Situación hiperosmolar, hiperlucemia, cetoacidosis. ¿Por qué ponemos líquido? ¿Por qué ponemos líquido en las complicaciones agudas de la diabetes? Fundamentalmente porque existe un cuadro de deshidratación, ¿vale? De mucho soluto, o sea, mucha glucemia y eso, pues desde el punto de vista fisiopatológico, necesita hidratación en primer lugar para corregir la situación. Claro. Es que yo a un residente dice, ¿pero por qué le tengo que poner líquido? ¿Le puedo dejar beber agua? Claro, o sea, se está deshidratando. Deshidratando. La razón de poner ese líquido es importante. Y luego has comentado lo de... Cuando un paciente viene por lo que sea, viene por una neumonía, incluso sin ser diabético, y tiene hiperlucemia, ¿no? ¿Nosotros qué tenemos que hacer ahí? Si un paciente que no es diabético, viene por una neumonía, lo que sea, y tiene 250 de glucemia. ¿Qué tenemos que hacer con ese paciente? Porque yo lo que oigo habitualmente es, bueno, vamos a dejar a ver cómo va, ¿no? ¿Eso es correcto? Bueno, eso a mí no me parece lo más correcto, ¿vale? Como he comentado, independientemente de cuál sea el escenario, o sea, si es un paciente ya diabético conocido, o es un paciente que es diabético, pero no lo sabía ni él ni nosotros, o es un paciente que tiene una hiperlucemia de estrés, ¿vale? desencadenada por su neumonía, o por la infección que sea, o por un infarto, etcétera, esa hiperlucemia va a ser igualmente perjudicial y deleteria, y va a tener consecuencias fatales en la evolución de su proceso, ¿vale? Entonces, lo que debemos hacer, además, lógicamente, de tratar su neumonía, pues es tratar también esa hiperlucemia, ¿vale? Es importante también que nosotros insistamos también en el informe de alta en que el paciente, además de una neumonía, ha desarrollado una hiperlucemia, ¿vale? Porque es un paciente en el que debemos estar un poquito con la lupa, al menos un tiempo, para ver si efectivamente esa ha sido únicamente una hiperlucemia de estrés que se va a resolver cuando el proceso agudo desaparezca, o si es un inicio de una diabetes, ¿no? O de una intolerancia a los hidratos de carbono, estamos muy al inicio, o una diabetes evolucionada que no se ha diagnosticado hasta ahora, ¿vale? Con lo cual, yo lo que haría es tratar la hiperlucemia, independientemente de si el paciente es diabético o no, y siempre reseñar eso en el informe de alta para que su médico habitual esté pendiente. ¿Y en el diabético que ingresa y que viene controlado, ¿la tenemos que prevenir también? ¿O podemos dejarles sin sus antidiabéticos en el hospital y a correr? No, o sea, bueno, el uso de los antidiabéticos no insulínicos en el hospital es un poquito más controvertido, ¿vale? De hecho, nosotros desde el grupo, pues recomendamos que en la mayoría de los casos, no en todos, pero en la mayoría de los casos se suspendan, ¿vale? Porque pueden tener otras consecuencias, es otra interferencia con la situación clínica del paciente. Pero no debemos retirar los antidiabéticos y olvidarnos, sino que hay que hacer unos controles glucémicos del paciente siempre y poner un tratamiento insulínico, que como os decía antes, pues en la sesión del día 26, a la que os invitamos a todos, pues os contaremos un poquito más cómo podemos hacer esto. Luego también me resulta muy importante lo que has comentado del diagnóstico temprano, ¿no? ¿Cómo podemos diagnosticar a este tipo de pacientes en el triaje mismo? En un paciente que venga con bajo nivel de conciencia, que no puede estar sin una determinación glucémica, o en un paciente que viene hiperventilando, no tiene ansiedad, y te dice eso, no tiene ansiedad. Viene con una respiración de Cusmaúl, ¿no? Sí, esto no es la primera vez ni la última que nos va a pasar, que hemos confundido cetoacidosis con una ansiedad, por ejemplo, o un bajo nivel de conciencia provocado por una deshidratación neuronal en un hiperosmolar y lo confundimos con cualquier otra cosa. Entonces, yo creo que esto es una labor de concienciación un poco de todos, y de que insistamos mucho en triaje, de que los pacientes jóvenes que vienen con mal estado general, con vómitos, con un cuadro de hiperventilación, con estas cuatro cosas que hemos comentado, pues es relativamente sencillo hacer una glucemia capilar, ¿no? Y igualmente, pues los ancianos que vienen con bajo nivel de conciencia, con deterioro del estado general, pues incluso en el mismo momento en el que se coge una vía, ¿no? Que es al principio, en cuanto llegan prácticamente, pues hacer una glucemia también en el momento. Muy bien, pues si queréis pasamos a los casos, y si nos van surgiendo más dudas o más puntualizaciones, pues lo vamos viendo sobre la marcha. Marina Almudena, ¿quién comienza? Empiezo yo. Almudena. Vale. Pues bueno, hola a todos y todas. Yo soy Almudena Rodríguez, luego ahora también Marina Jaquete, las dos somos residentes de tercer año del Hospital de Getafe, y bueno, nos hemos preparado unos casos clínicos para practicar un poquillo lo que nos acaba de contar Zaira. En el primer caso tenemos a un varón de 42 años, Alejandro, que viene por, bueno, tiene antecedentes personales de obesidad y un episodio de diverticulitis aguda en octubre de 2012. No tiene tratamiento habitual necesario y viene por un cuadro de 48 horas de evolución que consiste en malestar general y dolor abdominal difuso que se acompaña de náuseas y vómitos de contenido alimentario. También presenta diarrea de hasta 10 deposiciones al día sin productos patológicos y comenta una anfebrícula termometrada en domicilio de hasta 37,5. A la exploración tenemos un paciente en buen estado general con constantes mantenidas, afebril, eukneico y presenta sequedad de piel y mucosas. En el abdomen destaca un dolor a la palpación de forma difusa que es más intenso en mesogastrio. No tiene datos de irritación peritoneal y en el resto de la exploración por aparatos no encontramos ninguna alteración significativa. Por lo tanto, le solicitamos una analítica con perfil abdominal y PCR una gasometría venosa un sistema de codorina y una radiografía de toras y abdomen. Aquí tenemos la analítica que obtuvimos en la que se observa una elevación de reactantes de fase aguda con leucocitosis con neutrofilia una elevación bastante pronunciada de la PCR y de la procalcitonina y algo que no nos esperábamos encontrar en un principio que es una glucosa de 519. Tenemos una mínima elevación de la creatinina y luego también destaca en la analítica un sodio de 126, una hiponatremia. Entonces, en este punto, aparte de una infección que es una clínica de lo que parece una infección de foco abdominal tenemos una glucosa elevada con una gasometría venosa con un pH normal. Entonces, en este punto nos planteamos si podemos estar ante una hipergocemia simple. Ya que le sacamos unos cuerpos cetónicos en el momento de ver la glucosa tan elevada quedan de 1,4. Por repasar un poquillo lo que hemos comentado en la presentación anterior pues os pongo los criterios de los criterios de hiperglucemia simple que sería la ausencia de clínica compatible con cetoacidosis o síndrome hiperosmolar sin clínica neurológica que sea compatible con estos dos procesos una cetonemia de menos de 1,5 una sistólica mayor a 110 una frecuencia cardíaca menor a 100 y unas molaridades y orían normales. Por lo que vemos aquí ninguno de los criterios o sea, todos los criterios se cumplirían por lo tanto estaríamos ante una hiperglucemia simple. Ahora, vale, importante cuando tenemos el sodio bajo y una hiperglucemia tenemos que corregir el sodio por la glucemia esto se haría si la glucosa que tenemos es menor a 400 tendríamos que sumar 1,6 mil equivalentes al sodio por cada 100 de glucemia que esté por encima de 100 si tenemos una glucosa de más de 400 sumaríamos 2,4 en este caso que tenemos una glucosa de 500 es decir, 4 veces por encima de 100 pues sumamos 2,4 por 4 al 126 de sodio y tenemos un sodio que está en el límite bajo de la normalidad pero normal. Entonces, ¿cómo manejaríamos esto? Pues como hemos dicho anteriormente en los protocolos en el manejo de hiperglucemia simple que tenemos arriba los criterios que ya hemos comentado iríamos por la parte de la glucemia mayor a 400 iniciaríamos una perfusión de insulina de entre 6 y 8 unidades por hora ¿cómo haríamos esto? Pues haríamos una bomba que es en donde incluiríamos 50 unidades de insulina rápida en 500 cc de suro salino fisiológico y los empezaríamos a pasar a 60 mililitros hora es decir, a 6 unidades por hora los objetivos, como hemos dicho antes pues que la glucemia baje entre 50 y 100 miligramos decilitros a la hora para ello iríamos haciendo controles de glucemia cada hora e iremos ajustando la bomba si nos pasamos del objetivo y bajamos la glucosa a más de 100 miligramos a la hora bajaríamos la bomba 2 unidades es decir, la pasaríamos a 4 unidades a la hora si la glucemia baja menos de 50 es que no estamos llegando al objetivo entonces la pasaríamos a 80 mililitros hora u 8 unidades por hora Aquí os presento el resto de pruebas complementarias en el sistema de codorina que no se veía ningún dato de infección una placa de toras normal y dado que tenía una elevación de los reactantes de fase aguda con una clínica abdominal se le solicitó un tag de abdomen en donde se veía una imagen compatible con una pancolitis de probable origen de enfermedad inflamatoria intestinal como primera posibilidad La evolución de este paciente fue que tras dos horas o así de comenzar la perfusión de insulina se tuvo una glucemia de 380 En ese momento el paciente ingresó en medicina digestiva para probar el estudio de debut de enfermedad inflamatoria intestinal Como diagnóstico secundario tenemos un probable debut diabético aunque bastante probable Aquí os pongo los criterios diagnósticos que serían tener una de la diabetes que serían tener una glucemia basal mayor o igual a 126 en ayunas de al menos 8 horas una hemoglobina glicosilada mayor a 6,5% una glucemia mayor a 200 a las 2 horas de la sobrecarga oral de 75 miligramos de glucosa o una glucemia al azar mayor o igual a 200 en presencia de síntomas clásicos de diabetes es decir, de síntomas cardinales importante que los tres primeros criterios habría que tener al menos dos de ellos o el mismo repetido dos veces para diagnosticar diabetes mientras que en el último con solo tener ese criterio la diagnosticaríamos Digo aquí probable porque bueno como todo en medicina es un poco así que no siempre tenemos todo a rajatabla en este paciente por ejemplo sí que tenemos una glucemia mayor de 200 pero el paciente no contaba como tal los síntomas clásicos por eso pongo probable pero vamos está bastante claro luego con respecto al manejo posterior esto podemos encontrar no tanto estando en este paciente por ejemplo ingreso en planta pero podría haberse quedado en urgencias entonces proseguimos con nuestra bomba ajustándola poquito a poco dependiendo de las glucemias cada hora y cuando la glucemia sea menor de 250 tendríamos que bajar el ritmo de infusión a la mitad y añadir el suero glucosado al 10% pasando al menos un litro en 24 horas y nuestro paciente la glucemia a las 6 horas fue de 230 por lo tanto ya estaba menor a 250 y se redujo la perfusión que teníamos antes a 60 pues a 30 y añadimos los 1000 de suero glucosado vale este es el siguiente paso como hemos visto antes en donde con glucemias estables por debajo de 180 podríamos pasar a la dieta oral con antidiabético oral o insulina subcutánea según el tratamiento previo y según las con los controles de glucemia en nuestro paciente no teníamos tratamiento previo porque no era un diabético conocido y entonces tras 8 horas de perfusión de insulina se mantuvo con unas glucemias más o menos entre 160 y 180 de forma repetida por tanto se inició dieta oral y se pautó una pauta de insulina basal que se calculó al peso más o menos una pauta correctora según las glucemias previas a las comidas aquí no he puesto el cálculo de la insulina pero es verdad que luego en los siguientes casos sí que lo vamos a presentar con ejemplos y lo vais a ver bien luego se realizó durante el ingreso una hemoglobina glicosilada que fue de 11,7 por lo tanto ya sí que sí sabemos que el paciente es diabético durante su estancia en planta ya los controles fueron buenos pues con preprandiales entre 90 y 110 o sea menor a 140 y posprandiales dos horas tras ingesta entre 130 a 140 es decir menor a 180 por lo que son buenos controles y se pudo ir quitando poquito a poco la insulina al alta se le puso metformina en dosis ascendentes hasta llegar a uno cada 12 horas y más el tratamiento de una probable enfermedad de Crohn que estaba en estudio al alta también al alta se diagnosticó de un probable híbrido diabético de tipo 2 por el tipo de paciente pero es verdad que estuvo pendiente de los resultados de autoinmunidad pancreática y ahora os dejo con Marina hola bueno se me oye ¿verdad? sí bueno pues ya me ha presentado Almudena yo soy Marina Jaquete soy también residente del hospital de Getafe y bueno vamos a seguir con los casos a ver qué tal este caso es de un varón Alberto de 20 años que vino a urgencias perdón que vino a urgencias en una ocasión bueno como antecedentes personales Alberto tenía una diabetes tipo 1 que fue diagnosticada cuando tenía 9 años y por lo tanto tenía una pauta de insulinas 36 unidades de insulina de acción lenta por la mañana y una pauta de insulinas rápidas con las comidas Alberto viene a urgencias contándonos un cuadro de malestar general y varios episodios de vómitos de esta mañana dice que no ha cometido ninguna transgresión dietética que no ha consumido alcohol ni tóxicos tampoco cuenta ninguna clínica infecciosa ni de otro tipo pero si nos reconoce que esta mañana como no estaba comiendo y estaba con tantos vómitos pues no se ha administrado la insulina que le correspondía bueno pues le tomamos unas constantes en principio parece que está todo normal la exploración no nos llama nada la atención pero sí que vemos le hacemos una glucemia capilar y nos sale high es decir más de 500 600 que es el límite que tienen normalmente los glucómetros para detectar y tenemos también unos cetónicos de 7,2 por lo tanto tiene toda la pinta de que nos encontramos ante un caso de cetoacidosis diabética ¿verdad? sin embargo para poder decir como tal que estamos ante un ante un cetoacidosis hemos estado viendo que necesitamos algunos criterios más ¿verdad? pues bueno una glucemia mayor de 300 un pH por debajo de 7,30 es decir un pH acidótico con un bicarbonato bajo por debajo de 15 y unos cetónicos mayores de 5 bueno pues Alberto llega le hacemos una analítica vamos a ir viendo si efectivamente cumple criterios vemos que tiene una glucosa de 607 muy importante fijarnos como hemos dicho en los iones ¿vale? el sodio y el potasio el sodio como ha explicado Almudena habría que corregirlo por la glucemia nos ha dicho de 142 y el potasio de 4 le hacemos una gasometría venosa en la que pues nos llama la atención un pH de 7,15 está acidótico con un bicarbonato de 10 por lo tanto podemos decir ya claramente que estamos ante un cuadro de cetoacidosis diabética además en la analítica se hace un hemograma y en esto me gustaría destacar bueno comentar que en muchos casos es muy frecuente que veamos leucocitosis esto nos puede hacer pensar anda pues igual es que el desencadenante es infeccioso o hay una infección concomitante bueno pues por la misma cetoacidosis hay una elevación de los leucocitos de forma proporcional que se cree que es por elevación o sea por secreción de cortisol y de catecolaminas entonces es muy frecuente que en cuadros de cetoacidosis nos encontremos con los leucocitos elevados que se irán corrigiendo según vayamos corrigiendo la cetoacidosis entonces cuando pensar en un desencadenante infeccioso o en una infección concomitante pues cuando tengamos unos leucocitos en torno a 25.000 o con más de un 10% de callados y otra cosa que también nos vamos a encontrar con mucha frecuencia en un hemograma es el hematocrito elevado y esto es por hemoconcentración que estamos hablando con de pacientes deshidratados bueno que hacemos en el caso de Alberto pues ya hemos hablado de los cuatro pilares básicos del manejo de la cetoacidosis vamos a empezar por el tema de los líquidos hemos dicho que estamos entre pacientes deshidratados se calcula que el déficit medio es de entre 2 y 6 litros vale entonces es muy importante que seamos pues intensivos digamos en esto en el caso de Alberto iniciamos fluidoterapia le pasaron mil cc de suero fisiológico en la primera hora y otros mil cc en la segunda hora total 2 litros en 2 horas de la tercera a la sexta hora a la sexta hora se estima que deberían pasar otros 2 litros y luego con las insulinas en este caso a su llegada se administraron 10 unidades de insulina rápida subcutánea y una vez que ya teníamos los niveles de potasio pusimos la bomba 50 unidades de insulina en 500 de suero fisiológico a una velocidad de 60 mililitros hora o 6 unidades el tema del bicarbonato pues ya lo ha estado explicando Zaira no hay evidencias claras de su beneficio incluso en algunas ocasiones puede resultar perjudicial para estos pacientes y lo reservamos para casos en los que el pH esté por debajo de 7 un bicarbonato por debajo de 9 o casos con hiperpotasemia agraria por lo tanto Alberto no se beneficia de bicarbonato ahora mismo porque tiene un pH de 7,15 y un bicarbonato de 10 y pico el tema del potasio sabemos que es muy importante ya que la insulina activa los canales por los que entra la glucemia y activa los canales de potasio también entonces siempre, siempre, siempre tenemos que fijarnos en los niveles de potasio en el caso de Alberto teníamos un potasio de 4 si os acordáis sin embargo se nos olvidó a su llegada ponerle potasio en los sueros con lo cual pues a ver qué le pasa luego y luego bueno hablando de las insulinas ya hemos dicho en el caso de Alberto pusimos las 10 unidades a su llegada y luego pusimos la bomba que vamos a hacer cada hora controles de glucemia capilar y de cetónicos y cada 2 horas controles de gasometría para ver cómo va el pH y de potasio y en función de los controles glucémicos que vayamos haciendo iremos subiendo o bajando la bomba lo interesante como hemos dicho antes es que consigamos disminuir la glucosa a un ritmo entre 50 y 100 miligramos decilitro la hora en función de esto que nos quedamos cortos subimos la velocidad de infusión que estamos yendo demasiado rápido bajamos la velocidad de infusión bueno pues en el caso de Alberto el primer control vemos una glucemia capilar de 395 con unos cetónicos de 6,7 partíamos de una glucemia de 600 con lo cual hemos ido un poco demasiado rápido entre las unidades que le hemos puesto y la bomba nos estamos pasando un poquito de velocidad con lo cual bajamos la infusión a la mitad a 30 mililitros ahora segundo control aquí ya le toca con gasometría bueno la glucemia parece que vamos a un buen ritmo hemos bajado entre 50 y 100 pues es aceptable está bien y los cetónicos también van bajando el pH parece que poquito a poco va reponiéndose sin embargo pues lo que os he dicho antes un potasio de 2,8 vale no habíamos puesto potasio a los sueros a su llegada y ahora nos encontramos con un problema hemos hablado si el potasio es menos de 3,3 tenemos que interrumpir la infusión de insulina tenemos que dejar de pasar la insulina a esta paciente y ponernos a reponerle el potasio vale entonces en este caso se pusieron 20.000 equivalentes en 500 cc de suero los sueros que le está pasando al paciente se añaden estos 20.000 equivalentes cuando ya se alcanzaron los niveles de 3,3 pudimos reiniciar la infusión de insulina a 60 mililitros hora manteniendo muy importante en todos los sueros que le vamos a seguir pasando en las siguientes horas entre 10 y 20 mil equivalentes de potasio en cada 500 cc de suero vale para que no nos vuelva a pasar lo que nos ha pasado bueno pues van pasando las horas vamos subiendo y bajando la velocidad de infusión de la bomba en función de las glucemias de Alberto y llega un momento en el que hacemos un control y nos encontramos con una glucemia capilar de 175 o sea está ya muy bien la glucemia sin embargo unos cetónicos de 2,6 ¿qué hacemos? aquí es el momento que yo creo que a muchas de nosotras nos entra el miedo y decimos ay 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 que me estoy pasando con las insulinas que le voy a provocar una hipoglucemia y nos dan ganas de quitar la bomba no hay que quitar la bomba ¿vale? porque lo importante es reducir la cetonemia tenemos que seguir poniendo insulina a este paciente lo que tendremos que hacer es ponerle también glucosa y de esta forma pues compensar la situación ¿vale? entonces cuando tengamos glucemias por debajo de 250 que no entremos en pánico y lo que tenemos que hacer es bajar la velocidad de la perfusión y añadir un glucosado al 10% en I que pase a la vez de los salinos que ya le estaban pasando y esto lo mantendremos así hasta que tengamos un pH por encima de 7,30 un bicarbonato por encima de 18 unos cetónicos menores de 1 y unas glucemias controladas bueno pues esto es lo que pasó a la mañana siguiente ya le hacemos una analítica vemos una glucemia de 158 un potasio normal pH corregido bicarbonato corregido unos cetónicos de 0,8 con lo cual ya nos encontramos en esta situación que decíamos y podemos plantearnos pasar a insulina subcutánea y dieta oral que este es otro momento que también nos suele dar como un poco de miedo y decimos pero ¿cómo le vamos a dejar con la bomba ponerle la subcutánea dejarle comiendo con todos estos sueros? bueno pues es que es lo que hay que hacer tengamos en cuenta que la subcutánea que le vamos a poner es de acción lenta y que le vamos a estar dando además más aporte de glucosa con la dieta ¿vale? entonces estamos en esta situación ahora paciente estable en dieta absoluta le tenemos como decimos con los sueros y la insulina intravenosa en este caso es un paciente que tenía un tratamiento previo con insulina por lo que ya tenemos su pauta le pondremos su pauta en el horario adecuado sus 36 unidades de insulina y una pauta rápida en función de las glucemias y a las dos horas de iniciar a la dieta y de haberle puesto su insulina subcutánea ya nos podríamos plantear suspender los sueros ¿vale? le hicimos unos controles a las dos horas como os digo en el que ya teníamos una solución de 155 y seguíamos teniendo cetónicos negativos con lo cual en este caso ya cumplimos criterios de resolución de la cetoacidosis y podemos suspender la bomba de insulina y los sueros y darle al tratamiento si se ha corregido también la situación así que bueno aquí os dejo ya otra vez con Almo para el siguiente caso vale bueno pues en el siguiente caso ¿se me oye? a ver no sé si estoy silenciada no vale tenemos a Carmen que tiene 84 años tiene antecedentes personales de diabetes tipo 2 desde hace 14 años deterioro cognitivo moderado hipertensión un antecedente de ictus en febrero de 2015 anemia multifactorial e incontinencia urinaria es dependiente para las actividades de la vida diaria y vive en residencia como tratamiento habitual tiene enalapril metformina y linavictina es derivada por su residencia por un deterioro del estado general que consiste en somnolencia e irritabilidad de dos días de evolución aparentemente no tiene focalidad infecciosa y sigue comentando en el informe de la residencia que tiene unos controles de glucemia en los últimos tres días pues un poco por encima de lo normal de 350 a 400 posprandiales y 200 a 250 preprandiales a la exploración destaca un regular estado general con un glasbo de 14 sobre 15 una tensión un poco ahí la sistólica un poquillo límite una frecuencia cardíaca alta con una taquicardia 120 una buena saturación eutneica y una febrícula de 37,6 también destaca una sequedad de piel y mucosas en el abdomen tiene un dolor a la palpación hipogastrio sin puñupercusión renal bilateral vamos la tiene negativa el resto de la exploración no tiene alteraciones significativas entonces dadas estos antecedentes este tipo de paciente pues paciente mayor con antecedentes de diabetes tipo 2 que tiene unos controles en casa bueno en residencia en este caso malos y que viene por clínica de asomalencia deterioro del estado general siempre hay que hacerlo primero una glucemia que se la hacemos y sale high le hacemos unos cuerpos cetónicos y salen 0,2 es decir negativos entonces bueno ya me imagino que todos estáis planteando un poquito lo que podemos pensar en este caso que tiene la paciente y nos planteamos que tenga una compensación hiperosmolar solicitamos una analítica con urea y con osmolaridad siempre importante pedir la osmolaridad la necesitamos para guiarnos una PCR una gasometría venosa sistema ticto de orina una radiografía de toras y un electro también realizamos un sondaje vesical ya que la paciente es incontinente y así podemos comenzar un control de diuresis entonces ¿cuáles son los criterios diagnósticos que ya los ha dicho Zaira antes los recuerdo de descompensación hiperosmolar pues tener una glucemia mayor a 600 una osmolaridad plasmática mayor a 320 y no tener cetosis de momento lo único que sabemos es que los cuerpos cetónicos son negativos el resto de la glucemia podemos hacer una idea porque es high pero no sabemos exactamente la cifra y la osmolaridad tampoco la sabemos todavía entonces como se ha dicho antes en el caso de la descompensación hiperosmolar lo que predomina es la deshidratación entonces lo primero que hay que hacer es poner líquidos podemos pasar entre 500 y 1000 a la hora y ahí lo iremos ajustando un poquito dependiendo de los datos de si hay datos de experiencia cardíaca en el paciente en este caso no teníamos datos que nos orientaran a la experiencia cardíaca y entonces mientras esperamos a los resultados de las pruebas complementarias empezamos a pasar una perfusión de 1000 cc de suero fisiológico a la hora aquí también un poquito comentar la diferencia un poco con la acetoacidosis ya que así podemos ir comparando un poco en la acetoacidosis lo que predomina es la ausencia de insulina el déficit de insulina y entonces lo que necesitamos es aportar esa insulina más o menos rápido es verdad que hay que ver lo del potasio pero como que corre un poco más deprisa en la descompensación presmolar lo que predomina es la deshidratación por todas esas esas cifras de glucemia tan altas que atraen líquido por el poder osmótico que tienen y hacen y fuerzan la diuresis entonces necesitamos poner los líquidos previamente incluso a la insulina de esta forma como lo que predomina es la deshidratación y la necesidad de poner los líquidos podemos esperar un poquito la analítica para ver cómo está el potasio y en función de que esté bajo o no pues empezar la insulina o no en este caso pues cuando obtuvimos la analítica pues ahí vimos que el potasio sí que estaba bajo aparte de que tenía elevación de los restantes de fase aguda con una PCR de 90 una glucosa mayor a 700 mayor a 600 780 y una osmolaridad mayor a 320 por lo tanto aquí ya podemos confirmar que estamos ante una descompensación hiperosmolar igual que en el caso previo tendríamos que corregir el sodio que aquí como está mayor a 400 de la glucosa sumaríamos 2,4 por cada 100 que esté por encima y nos trae 145 límite alto pero normal por tanto aquí que tenemos el potasio bajo nos vamos al protocolo y nos dice que si menos de 3,3 detendríamos la perfusión de insulina y aportaríamos potasio en este caso no hemos empezado la perfusión así que podemos directamente aportar el potasio entonces se inician a lo previo que llevaba pues que llevaba como 500 cc entre que salía la analítica se inician otros 500 con en este caso con 20 mil equivalentes de potasio en los 500 de suero fisiológico mientras tanto vamos obteniendo las pruebas complementarias con una radiografía de toras normal un electro también normal y aquí bueno recalcar que siempre 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 pidamos un electro en las descompensaciones hiperosmolares porque el síndrome coronario agudo puede ser una causa en este caso fue normal luego tuvimos el sistemático de orina donde se veían datos de ITU y comenzamos un tratamiento antibiótico con cestriasona vale la evolución una hora después el potasio ya lo tenemos normal a partir de entonces como ha dicho Marina deberíamos hacer controles de potasio cada dos horas también el pH se controla cada dos horas y cada hora controlaríamos la glucemia y la diuresis como ya tenemos el potasio normal pues lo que deberíamos hacer es fijarnos a ver cuánto líquido deberíamos pasar en la segunda hora y fijarnos en cuánto potasio tenemos que ponerle con un potasio normal en la segunda hora serían 1000 de suelo fisiológico y ahí añadiríamos entre 20 y 30 por cada litro aquí es importante también decir que con un sodio según el protocolo con un sodio normal o elevado te dice que uses hipotónico en realidad en la práctica si el sodio es normal se suele poner fisiológico y si es elevado el hipotónico pero bueno tampoco estaría mal hecho como veis en el protocolo poner el hipotónico pero yo creo que por algo más práctico se suele poner el fisiológico entonces en la segunda hora se añadirían 1000 cc que contengan 20.000 equivalentes de potasio y aquí ya que tenemos la glucosa de 700 pues podríamos poner ya que tenemos el potasio normal el bolo de insulina de 10 y comenzar la perfusión de insulina de 50 a 500 a 60 mililitros hora o 6 unidades a la hora con el objetivo que os recuerda entre 50 y 100 seguimos la evolución de la paciente y tras una hora tenemos una glucemia de 670 la previa os recuerdo que era de 700 por lo tanto no estamos llegando al objetivo así que subimos el ritmo de infusión 2 unidades a la hora a 80 mililitros hora la diuresis es de 150 y un pH normal vale tras esta hora ya habrían pasado 2000 de suero y pasaríamos al tercer renglón que sería como entre la tercera y sexta hora poner 2000 de suero con 20 mil equivalentes de potasio por cada litro de suero una hora después pues la glucemia ya es de 560 nos hemos pasado del objetivo por lo tanto bajamos el ritmo de infusión a 6 otra vez el potasio es normal diuresis de 250 y un pH normal una hora después tenemos una glucemia de 470 por lo tanto estamos bien dentro del objetivo y mantenemos el ritmo de infusión la diuresis es de 300 seguimos haciendo controles y a las 2 horas pues hemos tenido que bajar la bomba a 40 porque también volvimos a pasar y ya llegamos a una glucemia de 280 por lo tanto estaríamos en la parte del protocolo donde estamos vigilando la bomba hasta que baja a menos de 300 y que haríamos entonces pues bajaríamos la velocidad de infusión a la mitad la insulina y luego añadiríamos el suero glucosado al 10% al menos un litro en 24 horas en y con los sueros fisiológicos como hemos bajado la bomba a 40 en el transcurso de las horas pues ahora bajaríamos a 20 es decir a 2 cada hora y añadiríamos los 1000 de suero glucosado tras 4 horas de haber hecho estos cambios la paciente ya se encuentra con buen estado general el Glasgow es de 15 sobre 15 y tenemos una glucemia de 150 por lo tanto estaríamos en este punto del protocolo en el que las glucemias están controladas a menos de 180 el estado neurológico del paciente lo permite entonces nos planteamos ese paso a la insulina subcutánea y la dieta oral que hemos estado comentando se inicia una dieta oral para diabético se inicia la insulina terapia con subcutánea que luego voy a explicar cómo y como hemos dicho recalcamos que dejamos la insulina y la perfusión más o menos solapada con la insulina subcutánea en la dieta oral unas 2 horas vale estaríamos en este punto en el que ya nos hemos planteado pasar a la insulina subcutánea entonces como esta paciente no tenía tratamiento previo debemos calcular una dosis de insulina lenta o intermedia administrando en el horario adecuado junto a la insulina de acción rápida según glucemias y la dieta de diabetes esto en el horario adecuado suele ser por la mañana o por la noche tenemos dos opciones para calcular la insulina la primera opción sería por peso que sería pues esta paciente por ejemplo que pesa 65 kilos por 0,3 serían 20 unidades de dosis total el 50% sería basal 10 y el 50% en bolos por la mañana y por la noche el 30% y por la y al mediodía el 40% perdón así que 3, 4, 3 más o menos una pauta correctora según las glucemias y plantiales luego ya está la otra opción que también ha comentado antes Zayda que sería según las necesidades de recientes de insulina aquí os pongo el ejemplo sería sumar la dosis de insulina precisada en las últimas 4 horas que como teníamos la bomba a 2 por hora pues serían 8 esa dosis la multiplicamos por 6 para obtener la dosis o sea esa cera esa extrapolación que necesitaría en 24 horas y nos sale 48 de ahí el 75 serían 36 y esa es la dosis total que repartiríamos la mitad en insulina basal que nos sale 18 y otro 50% en bolos que serían 5, 7 y 5 más o menos la pauta correctora como hemos dicho al principio esta última opción es más más correcta o sea más ajustada a las necesidades y como del momento actual por así decirlo pero es verdad que en pacientes frágiles que corren más riesgo de hipoglucemia con menos peso pues si nos sale mucha discrepancia mejor vamos a optar por la opción 1 entonces a las 2 horas como hemos dicho de iniciar la dieta y la insulina subcutánea siempre que tenga unas buenas glucemias podemos suspender la sueroterapia a partir de ahí se realizarán controles glucémicos previos a cada ingesta y ahí haremos la pauta correctora de insulina rápida de rescate que precisen cada una de ellas ya os dejo con Marina otra vez gracias Bueno, el último caso es el caso de María Luisa, que es una mujer de 73 años. Con antecedentes personales de dislipemia, una diabetes tipo 2, un carcinoma de endometrio y una fibrilación auricular paroxística. El tratamiento habitual toma una torvastatina de 20, metformina de 850 cada 12, glicácida de 30 cada 24 horas y la pixaban cada 12 horas. María Luisa acude a urgencias contando una diarrea de unos dos días de evolución, de aproximadamente 6 deposiciones diarias sin productos patológicos. Y además desde esta mañana refiere que se encuentra muy cansada, con sensación nauseosa, mareada, no ha llegado a vomitar, no presenta otra clínica, pero como se encontraba peor ha venido al hospital. A su llegada se recogen unas constantes, tenemos una tensión normal, frecuencia normal, tensión normal. Sin embargo, nos encontramos con una glucemia capilar de 59 mg de filetro. Esto, como sabemos, es una hipoglucemia. Repasando la definición de hipoglucemia, glucemias menores de 70, como es este caso, o bien glucemias bajas, con una sintomatología compatible con esta que contamos, y que estos síntomas desaparecen cuando aumentamos la glucemia. Bueno, pues ¿qué hacemos? Vamos a repasar un poquito el protocolo. En casos de que el paciente tenga un buen nivel de conciencia y tolere la vía oral, lo ideal es reponer de forma oral, con 15 o 20 gramos de glucosa. Esto aquí vale a una cucharada de miel o a unos 150 ml de zumo o de una bebida azucarada, o bien 15 o 20 gramos de azúcar. En pacientes que tengan un bajo nivel de conciencia, aunque no toloren vía oral, o bien que a pesar de que estemos reponiendo por vía oral, persistan hipoglucemicos, nos planteamos poner 20, entre 20 y 40 ml de glucosa al 50%, que es lo que conocemos como glucosmol. Y en casos de que estemos en atención hospitalaria, valoraremos el glucagón subcutáneo de un miligrame. Bueno, en el caso de María Luisa, tenía un buen nivel de conciencia y parece que toleraba la vía oral, por lo que optamos por la reposición por vía oral con un poquito de zumo, con 150 ml de zumo. Y repetimos la glucemia cada 15 minutos hasta su corrección. Bueno, pues en el caso de María Luisa lo que pasó es que después de reponerle la glucemia presentó un vómito, con lo cual nos ponemos en esta parte del protocolo. Que la hipoglucemia se mantiene, perdón, que tiene intolerancia oral y la hipoglucemia se mantiene ya que ha vomitado lo que le hemos dado. Entonces, en este caso, lo que hicimos fue poner 20 ml de un glucosado al 50%, o sea, un glucosmol. Y con esto, por suerte, en el caso de María Luisa conseguimos corregirlo. Dejamos luego un suero de mantenimiento. Si no hubiese remitido, ¿qué hacemos? Pues o bien repetimos el suero glucosado al 50%, o bien en casos ya más extremos podríamos poner hidrocortisona o adrenalina. Bueno, cuando llegó María Luisa se le hizo una analítica que destaca una glucosa de 60 y luego vemos una creatinina de 1,9 con un filtrado de 46. Repasamos analíticas previas y ella nunca había tenido el riñón así. Normalmente ella tiene un riñón normal. El resto de la analítica, pues no hay datos de inserción, una PCR de 5. Calculamos la inscripción fraccional de sodio que nos sale menor a 1. El resto de pruebas son normales, la radiografía es normal, el electro es normal. Por lo tanto nos encontramos ante un cuadro de una insuficiencia renal aguda de origen prerrenal, que puede estar explicado por esta diarrea tan importante que nos cuenta la paciente, y una hipoglucemia. Pero claro, la diarrea sabemos por qué es, pero la hipoglucemia, ¿por qué? Ya que esta paciente nos cuenta que sí que ha disminuido un poquito la ingesta, pero realmente se ha estado tolerando hasta este momento. Entonces es el momento de ir un poquito más allá, pensar y repasar un poco la historia clínica. ¿Y qué nos encontramos? Pues que María Luisa está tomando glicacida, ¿vale? Repasando los medicamentos que toma, la glicacida es una sulfonilurea de segunda generación. Esto es un fármaco que estimula la producción de insulina en las células beta y por tanto tiene un efecto hipoglucemiante. Entonces, bueno, pues parece que juntando la insuficiencia renal que ha tenido por el descenso del filtrado junto a un fármaco, que además ya de por sí tiene efecto hipoglucemiante, pues se explica un poco el cuadro que ha tenido nuestra paciente. Entonces, nada, recalcar que la duración de los efectos puede permanecer hasta 24 horas, por lo tanto en este caso tuvimos que dejar a María Luisa en observación durante 24 horas con sueros de mantenimiento hasta que comprobamos que el efecto del fármaco se había resuelto. Entonces, bueno, siempre repasar y repasar también la ficha técnica de los medicamentos para saber cuál es el mejor manejo de nuestros pacientes. Y con esto finalizamos ya los casos clínicos y respondemos a las dudas que nos habéis hecho. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotras por la explicación de todos estos casos, la puesta en práctica de los protocolos. Y efectivamente han ido surgiendo algunas dudas. Primero vamos a empezar por las del público. La primera de ellas, yo creo que la acaba de responder Marina, preguntaba a Anabel González que la hipoglucemia, ¿cómo calculamos la cantidad de glucosa al 50 que le vamos a poner? Pues bueno, yo creo que se responde con los protocolos también, ¿no? Que sería 20 mililitros de glucosa al 50%, que es el glucosmón. Estos son 10 gramos de glucosa diluidos en 20 mililitros de suero. Y bueno, pues en función de eso vamos repitiendo según consigamos o no corregir la hipoglucemia. Con la regla del 15, cada 15 minutos no hay necesidad de ponerle en 400 y tenerle que tratar una hiperlucemia después, ¿no? Luego preguntaban también por el paso de insulina y UV, fluidoterapia, tanto en la situación hiperosmolar como en la tetocidosis cuando estábamos o con un paciente crítico cuando estábamos con superfusión de insulina. Preguntaba Cristina Montes, no entiendo los protocolos, el paso a antidiabéticos no insulínicos. ¿Cuándo se iniciaría de nuevo sus antidiabéticos orales? ¿Solo si se van de alta o se pueden pautar mientras el paciente está en planta? ¿Me podéis responder cualquiera de las tres? A ver, según el protocolo, lo que haríamos cuando tenemos una glucemia menor a 180 es cuando nos planteamos el pasar a la dieta oral y a la insulina subcutánea. Entonces, ahí tendríamos que solapar la sueroterapia con la insulina calculada y la dieta oral. Yo creo, a ver, esto no sé si me corregís, si no es así, pero yo creo que lo ideal cuando un paciente ingresa por un proceso agudo es ponerle una insulina subcutánea al peso y los controles e ir poco a poco reintroduciendo los antidiabéticos orales porque hay algunos, por ejemplo, la metformina, que si tienes un filtrado menor a 30, me parece que es, no lo puedes poner y hay muchos procesos agudos como infecciones o, por ejemplo, un hiperosmolar que se deshidrata y que impera la función renal o un fallo prerrenal que no lo podrías poner. Entonces, yo creo que sería reintroducir con insulina subcutánea y poco a poco poder ir poniendo los antidiabéticos. En el caso de que sea una hiperglucemia simple, que se resuelvan urgencias, pues al alta nos plantearíamos ese tratamiento al alta que si es el tratamiento previo, si tiene la función renal y era una metformina, se pondría la metformina. Incluso al alta se podría plantear si los controles son malos en domicilio y ha venido una hiperglucemia con controles malos previos, se podría plantear poner incluso un segundo antidiabético. No sé si he respondido o he liado más. Claro, la cosa es que probablemente el paciente cuando está hospitalizado es probable que no le puedas reintroducir el diabético todavía hasta que le vayas a dar de alta, ¿no? Porque hay muchas patologías, insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, en las que no está indicado en ese momento agudo el antidiabético y por eso parece que los protocolos van todos enfocados a la insulina que le tienes que poner a cualquier paciente hospitalizado. Esa es la razón por la que aquí no estemos hablando de antidiabéticos y muy probablemente, efectivamente, pues es que a lo mejor hasta el alta no puedes replantearte con qué antidiabéticos se va a poder ir el paciente. Si es que se puede ir con antidiabético. La siguiente pregunta también del paciente hospitalizado. Es verdad que no es exactamente de complicaciones agudas, pero sí estaba ligada un poco a la hiperlucemia simple, ¿no? Porque Alicia Carrizosa pregunta que en un paciente hospitalizado que no sea diabético, pero que a lo mejor es obeso, o sea que tiene factores de riesgo, y una situación clínica que puede desarrollar hiperlucemia, pues una neumonía, una sepsis en un paciente obeso, por ejemplo, ¿recomendáis que de forma pautada se solicite una glucemia por turno igual que el resto de constantes? ¿Aunque el paciente no sea diabético, pero estás tú ya ahí esperándole hiperlucemia? A ver, yo creo, o sea, mi opinión, hay algunos casos en los que es completamente imprescindible hacer unas mediciones de glucemia capilar por turnos, ¿vale? Estos casos son, por supuesto, en todos los pacientes diabéticos, en los pacientes en los que vayas a instaurar un tratamiento con corticoides obligatorio, pacientes con nutrición artificial también, que estos, bueno, pues quizá los vemos menos, y pacientes a los que detectemos una glucemia por encima de 180, ¿vale? Cuando llegan al hospital o en algún momento de su estancia en urgencias. En estos pacientes, por encima de 180, ya hay que dejar unos controles por turnos, ¿vale? En el resto de los pacientes, pacientes no diabéticos, sin tratamiento con corticoideo, y en los que su glucemia cuando llegan a urgencias no es por encima de 180, no sería estrictamente necesario. Pero claro, esto, como os decía yo antes, pues aunque se salga un poquito de lo que se haya protocolizado, pues lo que más pesa es el sentido común, ¿no? Y como dice Esther, si estamos esperando que el paciente vaya a hacer una hiperglucemia porque tiene toda la pinta, ¿no? Porque es un paciente que parece que puede tener una situación de estrés en la que es habitual, que aparezcan hiperglucemias por aumento de las hormonas contra insulares, y además un paciente obeso y tal, pues quizá sería conveniente, ¿vale? Al menos una glucemia diaria sí, eso seguro. Estoy completamente de acuerdo. La siguiente pregunta, yo creo que va ya más para Marina, porque preguntan directamente, Marina, y el caso de Alberto, el diabético tipo 1 con una cetoacidosis, ¿cuál es el de desencadenante de Alberto? ¿Una gastroenteritis o qué? Es razón que se me ha olvidado mencionarlo y era muy importante. En el caso de Alberto, cuando llegó a urgencias, él negaba haber realizado ninguna transgresión dietética y tal, solo que no se había puesto la insulina esta mañana. Pero luego, reinterrogándose durante su estancia, resulta que sus padres estaban fuera de casa el fin de semana y sí que parece que se había pasado un poquito con los amigos el día anterior. Y aunque al principio le costó un poco reconocerlo, pues sí que parecía que había una transgresión dietética clara junto a que había dejado de administrarse la insulina, que es lo que le llevó finalmente a la situación de cetoacidosis. No olvidemos que los síntomas de cetoacidosis muy típicos son drogadominal y vómitos que nos pueden hacer confundir a un paciente que no sea diabético, por ejemplo, un debut de un diabético tipo 1 que no sabes que es diabético, nos puede hacer confundir la clínica en un principio y tardar en diagnosticarle en urgencias. Eso es. En este caso, la clínica no era de una gastroenteritis, sino que era la clínica de la cetoacidosis. Por la transgresión dietética ya había entrado probablemente en cetoacidosis y sumado a la falta de su insulina, pues ya terminó de complicarlo. Una pregunta ya que estamos hablando de cetónicos. ¿Siempre que hay cetónicos, es una cetoacidosis? En general, a ver, cuando la fibra de cetónicos es muy alta, sería una cosa muy rara que no tuviera una cetoacidosis. Pero, por ejemplo, hay casos en los que, por ejemplo, el ayuno o los vómitos prolongados, que al final es como si fuera el ayuno, podrían subirnos los cuerpos cetónicos. Entonces, hay, por ejemplo, en la hiperglucemia simple que he contado yo, sí que los cuerpos cetónicos eran 1,4, hay casi 1,5. Y yo creo que por encima de 1,5, si hubieran estado 1,6, 1,7, yo habría pensado igualmente en una hiperglucemia simple, porque el paciente estaba vomitando y al final el ayuno puede provocar eso. Siempre que tengamos el resto de los criterios compatibles, en ese caso, por ejemplo, yo no diría una cetoacidosis, claro, porque para empezar no tiene cetoacidosis. Otra pregunta, esto ya es un poco un comentario sobre la cetoacidosis, un poquito especial, porque existen cetoacidosis que encontramos con glucemias normales, ahora con unos fármacos, con los fármacos glucosúricos, los SGLT2, que son fármacos que lo que hacen es que se orine más glucosa, porque no se reabsorbe, y esos fármacos pueden producir, nosotros podemos pedir una glucemia, es normal, nos quedamos tranquilos, y tenemos que pedir unos cetónicos, porque pueden tener unos cetónicos de 5, una cetoacidosis, sin tener hiperglucemia. Bueno, eso no es muy habitual, pero es un efecto secundario de los glucosúricos que hay que tener en cuenta. Y luego, otra pregunta, el paso que hemos hablado de la dieta, está el paciente con sus sueros, en dieta absoluta, glucosados, insulina, salinos, y le quiero pasar a su dieta oral y a insulina subcutánea. Y cuando empiezo a tener ya, que decía muy bien Marina antes, tengo 170 de glucemia y sigo teniendo 3 de cetónicos. Le quito la bomba, que es lo que me pide el cuerpo. No, por Dios, no quitéis la bomba, que la cetogénesis es lo que quiero revertir y tarda más. Entonces le empiezo a poner glucosados, que parece un poco locura. Y en ese momento no puedo coger y ponerle ya a comer, y le pongo insulina subcutánea y ya está. Son, por ejemplo, las 3 de la mañana. Estamos de madrugada y digo, bueno, voy a pasarle a insulina subcutánea. ¿Eso lo puedo hacer? Hombre, yo creo que a las 3 de la mañana no, ¿no? Lo suyo sería mantener al paciente. Esto también es algo que siempre, bueno, por lo menos a mí me ha pasado alguna vez. Te dan ganas de darle las galletas ahí a las 5 de la mañana y despertar a toda la urgencia. Yo creo que lo suyo es que no cunda el pánico. O sea, tenemos al paciente con una bomba de insulina y con glucosa. O sea, que le podemos mantener en esta situación con una perfusión a una velocidad bajita y haciéndole controles. Y cuando sea su pauta, es decir, pues en este caso que era por la mañana, pues ya le ponemos su dosis y le damos el comer. Sí, mucho más lógico todo. No pasa nada por esperar unas horas y mantenerle con glucosados. Teníamos otra pregunta. En casos de hiperlucemia de estrés, en pacientes no diabéticos, ¿sería adecuado optar por la opción de poner tratamiento con insulina rápida en pauta correctora según glucemias? ¿O es mejor dejarle una pauta fija? Es decir, paciente no diabético, ¿le dejamos una pauta correctora, una sliding scale, o le ponemos una pauta de insulina porque ya tiene hiperlucemia? Esto también va un poco más en el manejo del paciente hospitalario. Sí, eso es. Bueno, quizá habría que hacer la distinción entre paciente crítico o no. La hiperlucemia de estrés aparece en mayor medida en los pacientes que están graves. Cuanta más gravedad, pues más estrés y más hiperlucemia habitualmente. Entonces, en el paciente crítico, lo ideal sería manejarlo con insulina intravenosa, como hemos visto. Si el paciente no está crítico, no es diabético conocido, pero tiene glucemias por encima de 180, como he dicho antes, da un poco igual cuál sea la causa de la hiperlucemia en este primer momento. O sea, lo que tenemos que hacer es tratarla y prevenirla. Las sliding scale, o las pautas correctoras como tratamiento único para pacientes que están hiperlucemicos casi todo el tiempo, no tienen mucho sentido. Son pautas que van un poco por detrás de las cifras de glucemia y no previenen el problema. Y hemos visto que, además, en otros estudios, que no solamente la hiperlucemia empeora el pronóstico de estos pacientes, sino que las subidas y bajadas, tener una hiperlucemia, luego que se baje por el tratamiento, que vuelva a subir y tal, estas ondulaciones en las cifras de glucemia del paciente son también horribles para su evolución y para su pronóstico. Con lo cual, yo en un paciente con hiperlucemia es por encima de 180, aunque no tenga una diabetes diagnosticada, pondría un tratamiento preventivo con una pauta basal, poquito, quiero decir, a una dosis quizá de 0,2, 0,3 por kilo, e iría haciendo los controles horarios por turnos para ver cómo hay que ajustar esa pauta. Pero, como dice Esther, pues esto, efectivamente, cuando hablemos en la sesión de tratamiento hospitalario, pues lo podemos desarrollar un poco más. Efectivamente, es poner un poco el acento en que no queremos tratar tanto la hiperlucemia, sino que queremos evitar que aparezca hiperlucemia. Si yo solo estoy actuando cuando aparece hiperlucemia, no estoy evitando que aparezca la siguiente hiperlucemia, con lo cual no lo estoy haciendo bien. Hay que intentar adelantarnos a esa hiperlucemia que se relaciona con mal pronóstico. Aparte de que tiene mucho más riesgo de hipoglucemia, está dando rescates en lugar de tener una pauta programada de insulina. Bueno, pues yo creo que hemos contestado a todas las preguntas del chat. Había, perdón, había Cristina Montes, bueno, nos agradecía la respuesta anterior y me parece que planteaba otra, Esther, un poquito más arriba. Ay, perdón, sí. En un paciente con un estado hiperosmolar o una cetoacidosis, ¿cómo se calcula el volumen de suero a reponer en las primeras horas, sabiendo su estado de hipervolemia? Es decir, un paciente con situación de hiperosmolar o cetoacidosis, pasado de líquidos, ¿cómo calculamos el volumen de suero a reponer en las primeras horas? Pues yo creo que habría que empezar con una reposición más conservadora, empezando por 500 a la hora, y vigilar mucho la diuresis y al paciente respiratoriamente, o sea, que no desarrolle un fallo cardíaco, pero vamos, yo precisamente no sé si hay en un calculo específico, pero si ya partimos de una hipervolemia y un probable inicio de insulina cardíaca, pues sería mucho más conservadora con los líquidos, claro. Tendríamos que tratar la hipervivencia y la insulina cardíaca, por otro lado. Claro, vigilando presión venosa, pues de manera invasiva o incluso con eco, que ahora en la urgencia tenemos eco para poder vigilar ese estado de hipervolemia, que comentaba Cristina. Bueno, pues yo, nos hemos pasado un poquito de tiempo, pero es que estaba muy interesante el coloquio, me parece mucho más importante el coloquio, y quiero agradecer vuestras exposiciones, vuestras respuestas y la asistencia a todos los participantes. Muchas gracias, muchas gracias. Y ya damos por concluida la sesión, os esperamos en próximas sesiones del plan de formación de residentes. Muchas gracias. Gracias.